Alrededor de 70 trabajadores resultaron intoxicados esta mañana al ocurrir un accidente laboral en el que se esparció un químico al interior de la maquiladora denominada Comnet, ubicada en la avenida de las Industrias a un costado de Jamie. Alrededor de 10 ambulancias tanto de Cruz Roja como de Urge arribaron al lugar de los hechos para dar los primeros auxilios a los afectados, las cuales tuvieron que ir y regresar de los hospitales para poder trasladar a la gran cantidad de personas que resultaron intoxicadas. Al percatarse de la contingencia, los empleados realizaron la evacuación de la maquila para evitar fuese más grande el número de los que resultaron afectados por el accidente en las calderas que se utilizan en esta empresa. Arribaron también elementos del heroico cuerpo de bomberos, de la policía municipal y de la policía única para ayudar en el percance. Estos bañados yendo.